Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti Señor, tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, me esperará por ti, tú mi escudo y protección, en peligro y tempestad, si prospera el pecador, como un soplo pasará, yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está, tu poder me guardará, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti, en mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti, cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad, por tu obra de expiación, encontré en ti la paz, la batalla terminó, no hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti, en mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti, derramamos nuestras almas ante ti, Señor. confiaremos en tu gracia, nuestro salvador, derramamos nuestras almas ante ti, Señor. confiaremos en tu gracia, nuestro salvador.